Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo sobre el tutorial sobre GIMP que estamos haciendo aquí poquito a poco estamos con las herramientas de transformación ya hemos visto el alineado, mover, recortar y hoy toca rotar rotar que tiene el símbolo este y el atajo de teclado mayúsculas R el símbolo está en la caja de herramientas aquí rotar, pues para rotar hay que abrir una imagen vamos a abrir una cualquiera, esta por ejemplo y rotar simplemente, pinchamos sobre la imagen nos sale la cuadrícula y bien con el manejador que nos sale aquí o bien poniéndole los grados del ángulo aquí arriba, también tenemos para poner la posición del centro o bien gráficamente pinchando con el ratón y moviendo la imagen, rotamos es así de fácil, le damos a rotar y nos rota la imagen deshacemos las opciones que tiene son fundamentalmente la dirección tiene, la rotación que hemos hecho es una rotación normal, luego tiene una rotación correctiva que hace lo contrario que es precisamente hace hace eso, corregir cuando una imagen está inclinada pues enderezarla entonces la rotación es al contrario vamos a suponer que esto es una columna y está doblada la queremos poner recta, hacemos así nos hace la rotación al contrario ¿para qué? para enderezar la desviación que encontramos esa es la rotación correctiva por lo demás tiene transformación de capa de selección y de ruta como todos los transformadores la interpolación es la misma que en otras herramientas ninguna, lineal, cúbica y sink dejamos la cúbica el recortado lo podemos hacer ajustar, recortar recortar al resultado recortar con aspecto esto igual que en la herramienta recortar tenemos vista previa de la imagen opacidad de la imagen y guías y guías pues igual que ya hemos visto otras veces y aquí tenemos una opción para rotar con 15 grados que también se puede hacer pulsando control pues ya no tiene más la herramienta de rotar podemos ver las líneas medias las guías de los tercios las guías de los quintos selecciones áureas líneas diagonales todas estas opciones ya las hemos visto luego recortar podemos recortar al resultado por ejemplo rotamos y si rotamos nos mantiene la relación de aspecto rotar y nos deja espacio para que en el lienzo con esta opción para que en la imagen no se no se corte no se recorte también podemos hacerlo recortando rotamos y recortamos y esto lo que hace es recortarnos la imagen pues es que las opciones son las mismas que hayamos visto en otras opciones y ya no tiene más os recuerdo el atajo de teclado herramienta de transformación rotar mayúsculas R y no tiene más historia si queremos guías o el giro de 15 en 15 grados pulsamos control o la opción de aquí pues nada más esta es la herramienta rotar no tiene especificaciones más concretas así que este capítulo va a ser breve cuanto más breve mejor un saludo y hasta el próximo vídeo amigos